Una actividad que cada vez ha ido ganando más adeptos es la de las cabalgatas. En los últimos años ha sido una de las características de los festejos patrios en Arandas, donde decenas de jinetes utilizan el primer cuadro de la ciudad para pasear a bordo de su caballo todos los jueves del mes de agosto y los jueves de septiembre previos al día del aniversario de la independencia de México. El personal de seguridad pública exhorta a todos los cabalgantes para que respeten el reglamento que se ha establecido con el fin de realizar esta actividad lo más segura posible. Ya tenemos el operativo, ya tenemos la logística con lo que se va a cubrir, va a ser igual que el otro año, se va a aplicar el reglamento de cabalgantes, mismos horarios en coordinación con seguridad pública con vialidad municipal y protección civil para cualquier accidente que se encuentre lo más pronto posible darle el servicio adecuado al ciudadano. Los horarios para esta actividad serán los mismos del año pasado, señala el director de la policía, donde de 7 a 10 de la noche los jinetes podrán circular por la ruta ya conocida. Este año se tendrá un mayor número de ambulancias en puntos clave para en caso de un accidente poder acudir con mayor rapidez a prestar el auxilio, señaló Miguel Magaña. El cabalgato, nomás que siga las indicaciones, ahí con los encargados de los cabalgantes, están proporcionando ahí, tienen copia del reglamento de cabalgantes para que no caigan en una falta administrativa, hasta en un delito ya con el nuevo sistema penal acusatorio está la situación un poco delicada para que al rato no piensen que es uno el que quiera detenerlos, pero si es un delito grave o por daño a las cosas o lesiones, pues se tiene que abrir la carpeta de investigación y poner a disposición de la autoridad competente. Estas cabalgatas han dividido a un sector de la población, ya que hay quienes sí están de acuerdo con ellas y otra parte no. Mientras tanto, la autoridad no ha señalado algún cambio al respecto, por lo que estas se seguirán realizando tal como ha sucedido en los últimos años.